Música Música Cuando seleccionamos las cortas, voy a hacerlo, vemos que se nos desconecta el control de estabilidad en 4LowLock Esto es equivalente a cuando damos a este interruptor que hay aquí debajo, que pone ASC-OFF Vamos a volver a llevarlo a lo normal, 4H por ejemplo, se nos ha ido y yo le voy a dar este interruptor que os he enseñado y se me enciende ahí Esto es equivalente, pero vemos que con este interruptor solamente se desconecta el control de estabilidad control de tracción y ABS, el resto de luces no se han encendido Música Esta es la posición normal de partida, con 2H, circulación normal Vamos a ir subiendo la palanca a distintas posiciones 4H, 4H con diferencial central bloqueado Y reductora metida Y aquí vemos que ya se nos ha desconectado el ASC, el control de estabilidad Ahora vamos a bloquear el diferencial trasero Y mirad lo que pasa Vale, aquí ya, a ver, lo muevo un poquito para que se bloquee Ahí ya está bloqueado Ahí tenemos ahora mismo diferenciales central y trasero bloqueados Y el coche nos ha desconectado automáticamente el control de tracción, control de estabilidad y el ABS Y vemos esas 4 luces Vale Si ahora usamos este interruptor Traction ON Nos quita todas las luces menos control de estabilidad Recuperando el control de tracción Que solamente actuará sobre el eje delantero Que es el único que no está bloqueado Vale Voy a desconectar el interruptor Y vuelvo a reconectarlo Traction ON Vale En esta posición Deshacemos Quitamos Y se desconecta todo Hemos desbloqueado el trasero Quitamos la reductora El central Se nos reconecta el control de estabilidad Aquí hemos vuelto a la posición normal Si vamos a la posición debajo Traction OFF Nos desconecta todo Como cuando teníamos el bloqueo del diferencial trasero conectado Aquí Desconecto el sistema El interruptor Está en neutro Desconecto Y vuelto a normal El sistema se controla con un interruptor de tres posiciones Traction ON Neutro o OFF Y Traction OFF Traction ON Se utiliza solamente cuando hemos bloqueado el diferencial trasero Cuando se bloquea el diferencial trasero El coche desconecta automáticamente Control de tracción Control de estabilidad Y ABS En este caso Al yo seleccionar Traction ON Lo que hago es recuperar el control de tracción Que solamente actuará sobre el eje delantero Ya que los diferenciales central y trasero están bloqueados Para el que no lo sepa El control de tracción lo que hace es Frenar la rueda que patina Para que la energía El torque vaya a la rueda que tenga contacto Dentro de ese mismo eje Posición neutra No hace nada Traction OFF Aquí lo que hace es engañar al coche Y decirle que has bloqueado el diferencial trasero El coche automáticamente desconecta ABS Control de tracción Y control de estabilidad Evitando así las interferencias en la conducción Sobre superficies deslizantes Como arena o nieve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!